Inicio con nuestras noticias de una manera lamentable. Encuentran muerta a una niña de 10 años dentro de un maizal en una comunidad del municipio de Yalagüina. Los padres habían reportado la desaparición de la menor en horas de la noche del sábado después que no regresó de realizar compras a una pulpería cercana. Los detalles con Hagdiel Rivera Cornejo. Atada de sus manos con una faja y la boca tapada, así fue encontrado el cuerpo sin vida de una menor de edad en la comarca Zamacunda, jurisdicción de Yalagüina. Según pobladores, la víctima estaba cumpliendo años, por lo que sus padres le dijeron que fuera a hacer un mandado, desapareciendo. Los agentes de la policía realizaron una intensa de búsqueda junto con los habitantes, encontrándola en una parcela de maíz. Bueno, aquí el papá vino como a las 10 a preguntarme si había visto pasar a la niña, yo a las 7 de la noche. Entonces no me ayudó a mí, entonces yo la esposa mía iba haciendo del cuerpo, urinando. Y me dijo que si aquí estaba yo y le dije que sí. Entonces ahí estaba y me dijo, Pedro no la viste para nole. ¿Usted no escuchó gritos? Nada, nada. No vi nada porque yo le dijera si hubiera oído. Ahora ustedes piden justicia contra la persona que... Que lo quemen, que lo maten, maldito. Porque solo la madre siente el dolor de lo que es de un hijo. Los policías de Madrid implementaron la técnica canina pero sin ningún resultado. Los familiares de la menor a voz alta exclamaban justicia y nos explicaban que por qué él o los sujetos hicieron este terrible hecho con la menor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué le hicieron comer a esa niña que dijo a ser de madre? Ese maldito, que mal lo digo. Que mal lo digo. Estrasado para que se antecarre propia. ¡Ay, lo que hizo con la niña, ese maldito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me lo dejo a mí para quemarme, ese huevota! ¡Me lo dejo a mí para asesinarlo! ¡Ay, ay, ay, ay! Un equipo de la Guardia Operativa está en el lugar investigando a profundidad este caso que puede ser tipificado como asesinato atroz, ya que la víctima fue arrastrada y recibió un golpe en la cabeza con una piedra de unas 10 libras de peso. Los habitantes de esa comarca se encuentran aterrorizados ya que nunca se había dado un caso como este. En el Departamento de Madrid, Hagel del Rivera Cornejo, Acción 10. Una noticia completamente impactante. La criatura el día de su cumpleaños fallece, fue abusada sexualmente antes de fallecer. Esperamos y hacemos el llamado a los padres de familia. Por favor, hay que tener cuidado a la hora de mandar, darles esa responsabilidad de mandar a las criaturas a la venta más cuando se trata de lugares recónditos.